Ya pre compre también Resident Evil 3 Remake Ah, es el juego que a mi me gusta Oye, yo soy fan de Resident Evil Yo de las películas, así que vamos a ver si es juego Me gusta también Jill Valentine, es la protagonista Si no es Y el otro, no se como se llama No me acuerdo El nombre latín Carl, ah, carlo Carlo? Uh, mató No me acuerdo 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 Sin No me acuerdo Quimisím Ahí está, con sacaera te puede ser al toque de arriba No tienes material, no tienes material Espera Es un suicidio Si, mejor entra Que fue eso Que fue eso Para los que me están viendo Ojalá Vamos a ir allá, que hay luz Vamos adelante, no? Cuidado por los snipers Ay, 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 también tiene sniper Aquí hay uno, mira Hay otro allá Uy, esos amigos se los han bajado Disparale, disparale Quiere curar a esos amigos, quiere curar a esos amigos Ay, 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 llamada Funcionada Bien, murió su amigo, no lo curó A ver, no puede nada de detrás ¿Están construyendo? Ahí viene uno arriba, ahí viene uno arriba Vienen dos arriba, vienen dos arriba Cuando se den cuenta que Uy Uy Perdón, perdón 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 Ah Tú No Los 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 Uff, ganamos, jajaja, que tal ganada, jajaja, buena, para ser la ultima estuvo muy buena, eso tiene que atarse muriendo, esos rapas, jajaja, eran pros jugando ahí,